José Luis Maldonado nos trae a continuación la reseña de la nueva versión de la película Hellraiser. En el año 1987 se estrenaba una desconcertante película de terror que instantáneamente se convirtió en una obra de culto icónica del género llamada Hellraiser. Basada en la obra literaria del autor Clive Barker, justamente él se encargaba de realizar esta adaptación filmográfica. La película se centra en un extraño cubo que al momento de modificarlo manualmente al estilo de un acertijo y si lo resuelves, éste abre una dimensión que permite la entrada de seres misteriosos y macabros a esta dimensión. Y esos seres son llamados Tenovitas, seres maléficos modificados corporalmente con un aire de sadomasoquismo. Pinhead, el antagonista principal, el personaje icónico de terror de esta película, no tardó en nada en volverse igual de legendario que otros personajes del cine de terror. Con un montón de secuelas que llegaron a formar una franquicia de la cual yo solo recuerdo memorables la primera y segunda parte. Sin embargo, recientemente se acaba de estrenar un remake que se lanzó en este año 2022 para octubre para estas fechas de Halloween. Una película que reinicia por completo a la franquicia. Y estoy seguro que a muchos les va a molestar o ya les molestó que se cambia el sexo del antagonista principal Pinhead, ya que ahora no es un hombre sino es una mujer, pero que a fin de cuentas para mí esto no afecta realmente a la trama porque termina siendo un ser asexuado. Y en un punto de vista muy personal, si le cambian el sexo, la etnia, la raza, qué sé yo, a un personaje tan icónico, para mí no es relevante si la película en cuestión es buena. Mientras que la película me entretenga y si se puede, que sea épica. Y les puedo decir que en este caso Hellraiser del 2022 me entretuvo bastante. Me gustó y siento que es una película que está muy bien, la verdad. Pero el problema con remakes que a pesar de que sean buenos o estén a la altura de la versión original, es que estas películas, las que se hicieron en el pasado, tienen una razón de ser, o mejor dicho, su éxito, tiene una razón de ser que corresponde a su época. Y Hellraiser de los años 80 no es la excepción, ya que fue una película que transgredió mucho, que innovó y que era muy terrorífica. Y en este remake se parte de un concepto ya muy bien conocido, que sí es bueno, que sí lo reinventa, pero no tiene el mismo resultado transgresor y no creo que vaya a impactar a las masas como su versión original. Algo que me gusta de esta nueva versión es que a pesar de reinventar el mito de Hellraiser, se siente como una película noventera. Me encanta mucho su fotografía, su ambientación, que no tienen como limitante el bajo presupuesto de la película como se hacía en la vieja escuela. Así que esta la catalogaría como una buena película de terror. ¿Qué destacaría más la película si no tuviera a su sombra el verdadero monstruo llamado versión original? Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta emisión de Multiverso Waz. Por favor, escríbanos a nuestra página de Facebook, pues nos interesa mucho conocer su opinión y sus sugerencias. Los esperamos aquí la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!